Hola amigos, los saluda la doctora Patricia Zabaleta, del Instituto Nacional de Psiquiatría. Ya estamos por acá en Colima, desayunando en los helechos, muy rico. Los invito a participar el día de mañana en la conferencia que se llevará a cabo a las 10 de la mañana en el Hospital Regional Universitario. Por allá nos vemos. Bye.